25 de junio, Máximo de Turín, Obispo Se conserva la mayor parte de la obra literaria de San Máximo de Turín, pero es muy poco lo que se sabe acerca del autor. Parece que vino al mundo alrededor del año 380 y por referencia y suspeita de alguno de sus escritos, se conjetura que era natural de Bersegui o de algún otro lugar de la provincia de Reza. El escritor declara que hacia el año 397 presenció el martirio de tres erispos prisioneros de Anaúnia. El historiador Genadio en su libro de escritores eclesiástico que completó hacia fines del siglo V, describe a San Máximo, el obispo de Turín, como un profundo estudioso de la Biblia. Un predicador diestro en instruir al pueblo y autor de muchos libros, algunos de cuyos títulos menciona. La nota concluye señalando que la actuación de San Máximo floreció particularmente durante los reinados de Honorio y de Teodosio. En realidad el obispo sobrevivió a esos dos soberanos, puesto que en el año 451 un obispo máximo de Turín asistió al sínodo de Milán, presidido por su metropolitano, San Eusebio, y con la participación de otros frelados del norte de Italia. firmó la carta dirigida al Papa San León Magno para declarar la cojeción de la Asamblea a la Doctrina de la Encarnación, tal como se expuso en la llamada Epístola Dogmática del Papa. También estuvo presente en el Concilio de Roma del 465. En los decretos emitidos en esta ocasión, la firma de San Magno figura inmediatamente después de la del Pontífice San Hilario. Y como por aquel entonces se daba precedencia por la edad, es evidente que Máximo era muy anciano. Se supone que murió poco después de aquel concilio. La colección que se hizo de sus supuestas obras editadas por Bruno Bruni en 1784 comprende unos 116 sermones, 118 milías y 6 tratados. Pero esta clasificación es muy arbitraria y posiblemente la mayoría de las obras citadas deban atribuirse a otros autores. Son particularmente interesantes por darnos a conocer algunas costumbres extrañas y pintorescas de la antigüedad sobre las condiciones en que vivían los pueblos de la Lombardía. En la época de las invasiones de los burgos, en una de sus homilías describe la destrucción de Milán por las hordas de Atila. En otra habla de los mártires Octavio, Solutor y Adventus, cuyas reliquias se conservan en Turín. Debemos honrar a todos los mártires, recomienda, pero especialmente a aquellos cuyas reliquias poseemos, puesto que ellos velan por nuestros cuerpos en esta vida y nos acogen cuando partimos de ella. En dos homilías sobre la acción de gracias inculcaba el deber de elevar diariamente las preces al Señor y recomendaba los salmos como los mejores cánticos de alabanza. Insistía en que nadie debía dejar las oraciones de la mañana ni la noche, así como la acción de gracias antes y después de las comidas. Máximo exhortaba a todos los cristianos para que hiciesen el signo de la cruz al emprender cualquier acción, puesto que por el signo de Jesucristo hecho con devoción, se pueden obtener bendiciones sin cuento sobre todas nuestras empresas. En uno de sus sermones abordó el tema de los festejos un tanto desenfrenados del Año Nuevo y criticó la costumbre de dar regalos a los ricos sin haber repartido antes limosna entre los pobres. Más adelante en esa misma prédica atacó duramente a los herejes que venden el perdón de los pecados, cuyos pretendidos sacerdotes piden dinero por la absolución de las penitentes en vez de imponerles penitencias y llanto por sus culpas.